Esto es Game Day, el informativo número 1 de béisbol español. Roberto Osuna jugará el juego de las estrellas del béisbol de Japón. El cerrador mexicano y estrella de los Zafan Hux en la liga principal del béisbol japonés ha sido el cerrador más votado de cara al juego de las estrellas de la liga de aquel país y por lo tanto estará representando a su equipo en el clásico de media temporada. Entre los jugadores de la liga del pacífico y la liga central del Japón, Osuna es el único pelotero extranjero que fue el mejor votado entre los peloteros de su posición. Osuna representará la liga del pacífico donde juegan sus Hux. Esto en el par de encuentros ante la liga central que se llevarán a cabo el próximo 19 y 20 de julio en Nagoya e Hiroshima respectivamente. En la liga de Japón son dos juegos de estrellas los que se llevan a cabo por año. Esta temporada el mexicano tiene números espectaculares. En 23 relevos tiene una victoria sin derrota, 14 rescates, en 5 ocasiones ha mantenido la ventaja de su equipo y en 23 capítulos solamente ha admitido 10 imparables, una carrera ha ponchado a 20 y solamente ha recibido una carrera. Es decir, tiene 0.39 de carreras limpias admitidas. El Chufito, estelar referente y jugador estrella en la liga de Japón. Mexicano encabeza el juego de futuras estrellas 2023. Sonora tendrá representación en el juego de futuras estrellas. Y es que ahí estará el jugador Marcelo Meyer, super prospecto de los Medias Rojas de Boston, quien nació en Estados Unidos y que por sus venas corre sangre sonorense. Este jugador nació en Chulavista, California, en Estados Unidos. Sus padres son originarios de Nogales, Sonora y su traición bisbolera viene desde su abuelo Héctor Cheromeyer, Chorestop que participó con Cardenales de San Luis en Ligas Menores y también en la Liga Mexicana del Pacífico con Mayos y en la LMB. Meyer encabeza el grupo de grandes prospectos que estarán en el juego de futuras estrellas como Jackson Holliday, hijo del ex pelotero Matt Holliday, así como Heston Kerstad, Nick York, Harry Ford, Tyler Southerstam, Spencer Jones, Drew Gilbert, entre otros. Esta temporada el pelotero de 20 años juega en la sucursal AA en Portland, donde ha conectado 5 cuadrangulares y ha producido 13 carreras. Ha conectado 14 imparables en un total de 21 encuentros. Marcelo Meyer dice quítense todos y estará en el juego de futuras estrellas. Orgullo mexicano como de que no. Mexicano Andrés Muñoz sigue sin recibir carrera esta temporada en las grandes ligas. El relevista mexicano, el sinaloense Andrés Muñoz, sigue intocable con los marineros de Seattle. Esta vez brilló. Sin embargo, su equipo perdió 7 carreras a 4 ante los nacionales de Washington. El nativo de los mochis ingresó en el noveno capítulo en lugar del relevista Paul Seward. Muñoz tiene un capítulo donde ponchó a dos oponentes y no hubo valiente que se le pudiera envasar. Esta campaña de los mochis en 12 juegos no ha permitido carrera en 11 capítulos, donde ha ponchado a 18 oponentes apenas debatean. Punto 132. Un día en la oficina de Shohei Ohtani, el super fenómeno del béisbol de las grandes ligas, Shohei Ohtani volvió a brillar como bateador y como lanzador en un mismo juego. De la mano de Ohtani, los Angels, segundo lugar en la división oeste de la liga americana, vencieron 4 carreras a 2 a los medias blancas de Chicago. En un juego donde como lanzador Shohei Ohtani, se llevó su séptima victoria de la temporada. Luego de que en 6 capítulos y un tercio permitió 4 imparables, una carrerita. Pero bueno, ponchó a 10 oponentes. Como bateador como le fue Ohtani, estuvo alineado como segundo en el line-up. Y se fue de 3-3 con un par de cuadrangulares para llegar a 28 en la campaña y encabezar toda la liga americana en la estadística de batazos fuera del parque. Showtime, un día más en la oficina. Esto ha sido Game Day. Con la mejor información, nos vemos en el próximo juego. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano. Los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Tenemos grandes entrevistas, grandes reportajes y sobre todo, grandes historias con los grandes protagonistas del rey de los deportes, del béisbol.